Buenos días Bueno, yo ya voy a llevar a mi hija a la escuela Escuchan esos ruidos de esos bichos Siempre en verano Suenan, esos bichos Se mueren gritando Gritan y gritan y gritan Son como unas moscas Pero son así de este tamaño Son grandes Y esos gritan, ¿no? Tienen ese ruido Y solamente andan por los árboles Bueno, una vez se metió a mi cuarto Y son difíciles de matar Porque son muy... Bueno, a mí me dio miedo, yo quería matar Pero son como piedra Escuchan el ruido que hace Por allá está el ruido Me gustó, ¿eh? ¿Qué, mi amor, qué es? Y ahí, juega un ratito mientras que llegues hasta la esquina Vamos a ir a tomar café con la tía Vamos a tomar café con las tías Con la maica y con la... Con la Paola Con la Yamilé Dame la manito y eso, vamos ¿Qué? Vamos a ir en tren, pues, hija Vamos a tomar desayuno Son las ocho de la mañana Vamos Cruza, cruza Qué sol, por Dios Calor Ya, ya Estos a dieta Estos bichitos van a dejar sordos a uno Qué ruidosos Estos bichitos van a dejar sordos a uno Tenía café A ver, a ver Dame la mano, dame la mano Quema Quema No, quema, hija Ven, entra, ven Ya ¿Qué quieres, chico? Ay, qué calor Haciendo calor ahorita Bueno, chicas Aquí yo estoy haciendo mi video Uno, un video así bien Eh, maquillaje bien simple Sin pestañas postizas Ni nada Ya que me pidieron mucho Así que bueno, pues Voy a terminar de grabar Porque si no Me voy a poner a conversar Y conversar Pues ahorita estoy borrando Eh, videos Que tengo ahí guardados Y ya se me está acabando la batería Así que Voy a aprovechar de acabar Y bueno, pues como pueden ver Estoy esperando que termine de borrar Varios videos Ok, ya termino Ahora sí Hola, chicas Ya termine de grabar Estoy súper Con cal- Estoy Mejor dicho así Que me mola de calor Estoy haciendo mucho calor La verdad Aunque esté el aire acondicionado aquí No hace nada Nada de nada Eh Bueno, este Voy a editar mi video Mientras que lo dejo editando Voy a ponerme a hacer ejercicios Porque como salí temprano A tomar café Y todo eso Ustedes saben que ya Uno se Se llenó la barriga De De calorías Y todo eso Tampoco no me tramo con eso Pero igual No he hecho ejercicio El día de hoy Yo siempre hago todo No siempre Pero yo empecé a hacer ejercicios Diarios Aunque sea una media hora Aunque sea una media hora Hacer ejercicios Eh Me ayuda mucho Porque me voy a sentir bien A mí también Porque Aparte tomo mi agua Tomo mi agua de chía Y todo eso Solamente que quiero ver Otros más resultados Para yo poder hacer un video Hablando sobre mi dieta Porque muchos me han preguntado Porque yo bajé 4 kilos Y algunas pudieron Pudieron notar un poco El cambio Un poco La diferencia Pero bueno Pues todavía falta Mucho chicas 4 kilos Todavía Para mí es mucho Para mí es bastante Porque yo nunca he bajado Así Esforzándome He bajado 4 kilos Y sigo bajando todavía Gramos por gramos Lo bajo De verdad que bajo Y creo que esa agua de chía Es la que me ha ayudado muchísimo Muy aparte Que puedas Tienes que correr Que hacer un poquito De abdominales No hago tanto abdominales Pero al menos Tengo que hacer algo Para poder ayudar Un poco a la panza Porque uno Cuando ella es mamá La panza se te pone muy flácida Y es muy difícil Es muy Feo Porque Nosotras Cuando nos sentamos Es como que Si se te chorrea Toda la panza Para los costados Y es muy fastidioso Para las otras Las mujeres Que nos queremos Sentir bien Y a veces No se puede Por ese Por ese problemita Y bueno Creo que Ojalá que pueda ayudar A muchas chicas Porque muchas chicas Quieren hacerlo junto conmigo Así que Todavía no sé Cómo comenzar Pero bueno Ahí vamos Así que nos vamos A ratito Ayudándole A hacer la tarea De mi hija Hachi Hay I I TASU CHI CHI WA Hay Digo en el cronómetro Hachi Hay LOKU TASU NI LOKU TASU NI Mi換oa P domina LOKU TASU TASU Time LOKU TASU LOKU TASU De mi hija Sí TASU LOKU TASA LOKU Me LOKU Otá TASU commitment LOKU TASU Quifiers LOKU 10 5 plus 3 4 6 8 1 plus 3 8 8 3 plus 4 3 plus 4 3 plus 6 3 plus 5 Ay, calor Por hija, falta poco 9 7 plus 5 Calor 9 9 7 plus 3 10 6 plus 3 5 plus 5 5 plus 5 1,2,3,4,5 10 10 C plus 1 5 3 plus 5 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 13 15 16 ¡Sus! 3-4 ¡Sus! 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 1 x 1 2 x 6 1 x 6 2 x 5 Bueno, esta vez mi hija se ha demorado 12 minutos Sí, mi amor, has hecho rápido esta vez Ok, hay que apuntar la fecha Espérate, hija Se ha demorado 12 minutos Y 7 segundos Y bueno, acá falta sellar la profesora Y bueno, pues ya hice ¿Qué? Todavía falta ¿Cuál falta? Creo que ya nada más falta, hija Ah, falta esto Falta una nomás y terminamos ¿De esto de dónde es? Ah, bueno, por acá lo dejo ¿De esto? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Gracias.